Santa Rosa de Cabal está de fiesta, únete a la mejor fiesta, las fiestas de las araucarias. Les presento a Payasito. Y al mirar tus lindos ojos, y al mirar tus lindas formas, yo me digo, ay, Chabella, y al saber que no me quieres, y al mirar que me desprecias, yo me digo, ay, Chabella. Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te echo un grito, ay, Chabella. Mas después sale tu hermano, y tu mamá, y tu papá, y me dicen, ay, Chabella. Ay, Chabella, 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 es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches, y me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo, y te digo, ay, Chabella. Cuando pasas caminando con tus pulpas y enseñando, yo me digo, ay, ay, Chabella. Después te veo vacilando, y con otros coqueteando, y me digo, ay, 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 Chabella. Mas si a ti me hicieras caso, y me dieras un abrazo, te dijera, ay, Chabella. Más tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo, y te digo, adiós, Chabella. Ay, Chabella, 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 es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches, y me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo, y te digo, ay, Chabella. Los encantos de mi Colombia, tú eres la diosa Santa Rosa de Cabal.